Para nosotros es algo casi soñado, primer torneo juntos, nunca habíamos jugado juntos con Mati y la verdad me sentí muy cómodo, agradecer a él por el apoyo de todo el torneo, nunca me hizo una cara, nunca me reprochó nada, la verdad hacía mucho, no disfrutaba tanto un torneo como lo disfruté con él. La primera vez como dijo él que jugamos juntos, es muy cómodo jugar al lado de él, la verdad que te hace todo mucho más fácil, así que nada, muy contento porque al ser la primera vez poder conseguir el campeonato. Actualmente son la pareja uno, Yain está número uno, la verdad están jugando los dos una fortuna y bueno, era un partido difícil, sabíamos que veníamos a lucharla y bueno, cayó de nuestro lado. Me sentó muy bien la gente, la verdad muy copada y bueno, esperemos volver pronto. Esto de divertirse jugando igual se disfruta más, ¿no? Sí, porque con la tensión y todo, él hace un chiste por ahí como que te hace distender un poco, pero nada, la verdad que un crack Leo. Sí, fueron todos partidos durísimos, el primer partido que nos costó, jugamos contra unos chicos locales, la cancha estaba un poco difícil y creo que partido tras partido nos fuimos adaptando un poco mejor. ¿Dónde pasó el torneo? ¿Dónde estuvo la clave? Sí, la clave como dije yo con Mati, la verdad es lo que le pedí, le digo vamos a jugar juntos, pero vamos a disfrutar y la verdad que para mí fue esa la clave, me sentí muy bien en la cancha. ¿La organización, el torneo, las instalaciones, qué le pareció? Nada que reprochar, la verdad todo de 10.